Ciudad de México, el Universal. Luego del accidentado segundo día del Festival de Rock y Metal Force Fest, y tras las cancelaciones de último minuto de varias bandas incluidas e adliners, no se hicieron esperar las quejas, y molestias de quienes adquirieron entradas para el evento, montado este fin de semana en Teotihuacán. En redes sociales usuarios exigían a los organizadores del festival reembolso de sus entradas, ya que bandas importantes como Robson, Violam of God anunciadas para el escenario principal cancelaron, esto en parte a situaciones de logística. En la cuenta oficial del Force Fest en Twitter usuarios comentaban sobre la mala organización del evento, entre sus molestias destacaban el largo tiempo de espera para entrar y salir del festival, falta de seguridad, el lodo que se hizo en el campo de gol como sede, los autos que se quedaban atascados, así como el cierre de food trucks. Hasta ahora, organizadores del evento no han respondido a los señalamientos por parte de los asistentes, quienes en algunos casos amagaron con presentar sus denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Únicamente publicaron un comunicado donde explicaban que algunas bandas habían decidido reagendar fechas debido a las adversidades climatológicas, mismas que inhabilitaron caminos y requerimientos técnicos. Lamentamos los inconvenientes que esto les pudiera ocasionar, cerraba entonces el aviso, incluso, algunos asistentes al Force Fest publicaron una petición en la página de Change.org en la cual realizan una denuncia masiva por fraude e incumplimiento de contrato, misma que hasta el momento ha recabado más de mil firmas. Algunas irregularidades presentadas en la petición son la falta de pago, y el presunto incumplimiento de contrato por bandas de talla internacional, las cuales ya se sabía que cancelarían y sin embargo, no hubo aviso por parte de los organizadores. Entre otras irregularidades que anistaron los quejosos destacan, falta de personal de seguridad y limpieza, problemas con el sistema casles, estafas en los tours oficiales, así como las fallas en la transmisión del evento a través de GEL Televisión, medio oficial de Live Talent. Las bandas que para el primer y segundo día de actividades cancelaron fueron Rob Zombie, Lame of Go, Testament, Exodus, Senses File y Devil Dribble. Algunos de ellos lamentaron en sus cuentas oficiales de Twitter la suspensión de sus respectivos espectáculos, argumentando la falta de condiciones adecuadas. Por si fuera poco, hubo un problema con dos de los artistas que quedaban, Slayer y Danzig. Así lo explicó en Facebook el medio especializado Zumba Inferno, la banda está en México y estaba lista para tocar en Almohadilla Forza Fest 2018. Sin embargo, Slayer decidió de manera unilateral que no dejarían tocar a la banda porque ellos querían tocar primero, a pesar de que Danzig tenía un vuelo al que debía llegar. El perfil musical del concierto era rock, en específico Grunz, Hard Rock y Transmetal. La mala organización de la Almohadilla Forza Fest les dio una mala noche a los que dejaron su auto en el estacionamiento de la locación. Almohadilla Lodopic.twitter.com barra 3oxi1sb5om, miselmor, arroba michelmor, 7 de octubre de 2018. Aquí en el Almohadilla Chiquero Fest o Almohadilla Files Force o mejor conocido como el Almohadilla Stafa Fest. Los envidiosos dirán que estoy en el Almohadilla ForceFesto o arroba forcefestivalpic.twitter.com barra vixp-cmz. José Vicente Juárez, arroba Vicente Juárez, 8 de octubre de 2018. 8 de octubre de 2018. Los Simpsons predijeron el arroba forcefestival. Almohadilla ForceFestpic.twitter.com barra r5umzg. carlospinguino, arroba carlosperez0505, 8 de octubre de 2018. Se ve que el ForceFest estuvo gaabron, pic.twitter.com barra x9hr7xtk. Anomaliza, arroba miliburnin, 8 de octubre de 2018. Así todos anoche intentando salir de la Almohadilla ForceFestpic.twitter.com barra y 8cnp de 7ju. Dr. Patita, arroba dara. Mur, 8 de octubre de 2018. ¡Gracias!